Este sábado el Real Madrid disputó la final del Mundial de Clube frente al Aljilal y Vinicius Jr. abrió el marcador del partido. Al minuto 12 una combinación de pases entre Karim Benzema y Federico Valverde dejó solo a Vinicius que quedó frente al arco. El disparo del brasileño le alcanzó a tocar el arquero contrario pero no pudo hacer nada para evitar el gol. Luego de esto Vinicius Jr. se fue a celebrar con sus compañeros. Por lo tanto Vinicius Jr. se desahogó ya que venía realizando varios partidos de manera irregular y siendo criticado por las aficiones contrarias por ser un jugador provocador. E incluso hay muchos hinchas contrarios que no le gustó que Vinicius Jr. haya bailado en la final del Mundial de Clubes. Sin embargo el brasileño pareció no importarle y decidió realizar su clásico baile. Un momento que sin duda alguna captaron las cámaras del partido. Finalmente Real Madrid terminaría ganando el Mundial de Clubes por 5 a 3 ante el Aljilal que combatió en todo momento. Pero no pudo ganarle al poderosísimo Real Madrid.